Y así es, como todos los años, contento, con muchas ganas de correr la carrera. ¿Esta qué edición de maratón es para vos? Para mí es la segunda, exactamente la segunda. ¿Cuál es la sensación, qué le podés decir a la gente para explicar lo que es una maratón de Reyes? Para mí es algo personal, o sea, para mí es algo muy lindo porque participa mi familia también en todo esto, ya que me apoyan en el entrenamiento y todo eso, así que bueno, estoy muy contento. La primera vez que la voy a correr. ¿Ah, sí? Sí. Me animé, siempre estoy, pero nunca me animé. ¿Hace cuánto que la estás preparando? Sí, y empecé hace un par de semanas atrás a correr. Media hora de la mañana, media hora de la tarde, y de a poquito le voy aumentando minutos para poder llegar. ¿Has preguntado, te estás entrenando con algún profesional como para...? No, no, porque yo siempre corro, siempre corro. Ya lo hacía desde antes, pero nunca me animé a correr este año, me voy a animar a ver si... La meta es llegar, la meta es llegar. Exacto. Están preparándose para la maratón, así que bueno, vamos a participar de esta fiesta deportiva de la ciudad. ¿Hace cuánto que vienen organizando ellos, que vienen corriendo y participando? Ellos participan todo el año de las competencias. Y bueno, esta es la última y después, bueno, tomaremos un recreo para volver a retomar de nuevo en marzo. ¿Eso cómo es la experiencia, cómo lo viven también? ¿A esta qué es, como decías vos, la gran fiesta del deporte de concordia? Sí, no sabés, súper ansiosos, nerviosos y bueno, nada, apurados, que ya quieren la remera, que ya quieren la carrera. Así que bueno, yo vine ahora a inscribirlos para que, bajar un poco la ansiedad, digamos. Que ya tengan su remera, el número... Están apurados, que ya quieren ya, así que bueno, nada, ahora vine a inscribirlos y bueno, a disfrutar nada más. Participamos, yo participo todos los años y la nena, este es el segundo año que participa. ¿Cómo, vos ya venís haciendo deporte hace mucho tiempo? ¿Qué es lo que se siente correr una maratón? Es participar y la ciudad, qué sé yo, se vuelca a la calle, entonces se pasa bien y la terminás, aunque no estés muy entrenado. Es muy lindo. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿Cinco? Sí. Así que bueno, experimentaba entonces, ¿no? Sí. ¿Te conocés con alguno de los chicos que vas a correr ya, que sabés que van a hacer la maratón también? No. ¿No? Bueno, ¿esto lo hacen todo en familia también? El tema de hacer maratón, de salir y correr, hacer actividad deportiva. Sí, 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 lo hacemos en familia y tratamos de estar, de ponernos en estado. ¿Qué número de maratón, qué número tenés? 12, 43. ¿Qué número de maratón es esta? La tercera. ¿La tercera? Sí. ¿Qué es lo que se siente, qué le... de correr una maratón? Lindo, lindo, lindo. ¿Linda? Sí, sí. Ya te estás practicando. ¿Hace cuánto que estás entrenando, por ejemplo? No, todo el año. ¿Todo el año? Sí, sí.